Posición geográfica de África. O también puedes encontrarla como posición relativa de África. Y la idea es ver quiénes son los vecinos de África. Cuando se llama relativa es con relación a Asia, a Europa, a América, a los océanos, ¿dónde está África? Así que vamos a mirar en dónde se encuentra el territorio africano, de quiénes son sus vecinos. Vamos a necesitar el mapita de África. Observa que yo escogí este. Tú puedes escoger el que quieras. En blanco, en negro, en colores. Y lo puedes colocar en Word y hacer el trabajo que estoy haciendo. Veamos entonces. África limita al norte con el mar Mediterráneo. Y observemos imágenes del mar Mediterráneo en África. Allí tenemos, observa esta curiosa imagen de los camellitos allí en... Estas son las playas de Derba en Túnez. De Gerba en Túnez. Veamos ahora por el sur. Por el sur, África limita con el océano Atlántico y el Índico, la unión de los dos océanos. Observemos imágenes. Aquí tenemos esta imagen de la unión de los dos océanos. El más clarito es el Índico y el más oscurito el Atlántico. Pasamos al límite al occidente. Limita con el océano Atlántico. Veamos imágenes de las costas del Atlántico en África. En Senegal, por ejemplo. Esa es la costa de Senegal. Por el oriente. Por el oriente limita África con el Mar Rojo. Observa una imagen allá arriba. En la flecha nos indica la península del Sinaí. Ahí está parte del Mar Rojo. Dice allá montañas del Sinaí y paisaje pintoresco del Mar Rojo en Egipto. También limita por el oriente con el Océano Índico. Observa en las playas de Mozambique. Ahí están las playas de Mozambique. Ahí está la web grafea y espero que te sirva el tema.